Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Inclement Emerald Versus Love, cuánto tiempo sin decirlo, eh Oh my god, llevamos como una semana y pico que he ido de vacaciones Y hemos estado adelantando vídeos y ahora volvemos después de descansar a darle cañita ¿Cómo vas Pachi? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, yo también estuve de vacaciones Entonces, bueno, eh, yéndonos un poco del infierno a descansar Y ahora volvemos, la verdad que yo creo que nos hacía falta Porque tuvimos que grabar muchos capítulos seguidos y al final te satura Así que yo creo que vamos a coger ahora la ROM con más fuerza Para la segunda mitad de, bueno, ya casi encarando el final del bloque Así que yo creo que bastante bien, va a estar bastante chido Vamos a estar a tope Y en el último episodio, hermanos, eh, bueno, la cosa se igualó increíble Yo peché muchísimo Lo tenéis en el canal de Pachi como siempre Por si no lo habéis visto porque fue espectacular Así que, hoy Sí, pero antes Ah, oh sí, es verdad Y que, claro, eh, tenemos que actualizar la ruleta, chicos Porque hay opciones que ya no tienen cabida O por ejemplo, lo de linkear un poke Como ahora los pokes no van a caer cuando mueran Porque vamos a darle como dos o tres vidas No es nada oficial, pero para no ir cambiando cada dos por tres los pokes Porque nos volveríamos locos poniéndolos competitivos La de linkear un poke la vamos a quitar Y la del splash del capítulo anterior No pudimos hacerla porque íbamos a usar a los mismos pokes Para Alana también Entonces, al final de este gimnasio se negociará Igual hacemos revivida de pokes Porque nos estamos quedando ya sin Entonces, bueno, después de Alana hablamos Ya iremos viendo, sí Sin problema Vamos a ver cómo reajustamos el bloque Cómo cambiamos las normas Para que quede súper divertido como siempre Y demos mucho show Mucho show Hoy, chavales, tenemos primero ruleta Y segundo líder de gimnasio La cosa se puede igualar más que nunca Así que no os perdéis este episodio ¿Vamos con la ruleta o qué, Pachi? Sí, yo solo comentar que hice un cambio Porque en el capítulo anterior Me salió la opción de matar a un poke Revivir a tres Y Dedén se fue a la caja de muertos Y volvió Ian O sea, uno de los tres que reviví fue Ian Que es nuestro Luxray Que nos acompañó durante el principio del bloque Y bueno, lo volví a meter en el equipo Va con intimidación Y es bueno Me salió por fin Con buena naturaleza Un poke Así que vamos a utilizarlo Y va con Icefang Knight Slash Bueno, con estos ataques Y después de este gimnasio Podremos poner ya naturalezas ¿Vale? Dejaré de tener Manectric Adaman Electivire Modesto ¿Vale? Dejaré de tener pokes de mierda Con naturalezas de mierda Parece ser que Pachi Además de tener un Gudra súper roto Y de llevarse 50.000 ruletas de beneficios También quiere tener las naturalezas buenas Así que va a ir volando Voy a coger la ruleta Perfecto Echo, esto no puede ser La ruleta tiene polvo de no usarla Uy, uy, uy Le estamos faltando el respeto Nos va a castigar yo creo Grave error Hoy va a ser Capítulo de Rip Tiene polvo de no usarla No puede ser Tío Limpia un poco Perro Es que caro Es que no me jodas Bueno chicos Vamos a tirar otra vez la ruleta ¿Cuánto tiempo sin hacerlo? Ruleta infernal para Alana A ver cómo nos trata Vamos para allá Los feelings Y ¿Qué pasó? No Se pueden hacer Ataques de estado Joder Y eso que le he puesto algún movimiento nuevo Creo a algún Pokémon para poder Yo en principio Creo que no tengo casi ninguno Menos mal que meto la lluvia con la habilidad Con la habilidad que te he dejado usar en este gimnasio Perfecto Pachi va volando Gracias a mí Perfecto Yo en principio Ah no puedo hacer protección Vale Te lo van a ripear de un golpe Claro que sí No puedo hacer protección con Gudra Así me gusta Y poco más Vale Únicamente tengo que estar atento a protección ¿Tú qué tienes? Yo tengo respiro con el Emolga Y yo creo que poca cosa más Bueno Charm Este Plusel Va a durar tres turnos en campo O un turno en campo Ya os lo digo O sea una muerte me llevo hoy Con este Charm también Bueno iba un poco guarrete Aquí nada Nada Thunder Wave Vale bien Y ya Va fácil Me lo paso Bueno Estás listo Vamos Yo sin más voy a ir con la estrategia de Discharge Con Emolga tal Es verdad Igual es combate doble Ah perfecto Discharge Discharge Por si es combate doble O sea por si no es combate doble Abro con Vigepollo Para Ball Switch Intimidar ya el primer Poké Y por si es combate doble Abro con Salva Pues para meter ya la lluvia Vas a ir volando No voy a ir volando Cállate Venga vamos para allá Vale Ala Let's go Yo sin miedo A ver con que abre Vale Es doble o no Es que no recuerdo si era doble 6 Pokémon Como no puede ser de otra forma Y Combate doble Y empieza intimidando Bueno No me No me No me Yardos Y Jauluch Si Obviamente Obviamente Yardos va a tener la valla de eléctrico 100% O banda Focus 100% O banda Focus Alguna de las dos va a tener Le puedo hacer Nacel Y luego Discharge A ver Eh Me renta eso O me renta Discharge directamente De hecho le voy a hacer Ball Switch No te la juegas Ah Y saco a Luxray Y lo vuelvo a intimidar Nah Yo voy con doble Discharge A tomar por saco Sin miedo Vale Tiene la valla Tiene valla Pero claro Se la quitas ya Se la quito A ver Lo que pasa es que Igual me puede pegar Vamos a ver Si paralizas alguno Sería Go de Molga Vamos ahí Yardos No cae Crítico Bueno Empieza mi suerte Primer ataque crítico Claro que sí Otro crítico Ahí está el Lightning Rod Crítico De verdad Nah Pero crítico que no influye Perro Ah No lo paralizas ¿No? Rock Slide Buah Alecarnado Alecarnado No, alecarnado Se llama Vale Y No flinches No flinches Vale Doble Lightning Rod Limpio campo Vale Me va ¿Qué más ataques tendrá Yardos, tío? Eh Cascada Bote Puede que tenga terremoto Es que el terremoto Me destroza, eh Bueno, es que terremoto Destroza Porque vamos con Full eléctricos Full eléctricos Y limpio campo Empiezo clean Empiezo clean Limpias campo Primer turno, tío De verdad Doble discharge Increíble Es que vas volando ya O sea, ya te lo pasas Ojalá A quien saca, a ver Ah, mega héroe active ¿Y? Bueno O que venga ahora Dragonite Me lo paso, dice Rock Slide Y a todos por culo Vale, voy a sacar a Aaron Qué locura, bro Nada, voy a hacer dischets igualmente Vale Y dischets O sea, yo voy a jugar al dischets Close combat al cambio No me lo puedo creer, tío Se activa la garra rápida Close combat al cambio, tío Menos mal que estaba intimidado, eh Lo bueno que lo mato ya del vendaval Se me activa la garra rápida del bicho este, tú Tiene esto y que el yarado si me quitó el globo helio Bueno, rip Aaron Perfecto Bueno Empezamos bien Ardactyl pa' su casa Paraliza Dragonite No hay huevos Buah, la garra rápida me vino increíble No lo paraliza Pero entra otro dischets Paralízalo Bueno Vuelve mi hacks, eh La eco hacks se ha renovado con estas vacaciones Tengo que paralizarlo Vamos, paralízalo, paralízalo, paralízalo Vamos No Earthquake Riphorna Perfecto Bueno Murió Plusel Me parece un cambio justo Me parece un cambio justo O sea, Mythoclose Combat al cambio Y después el otro Earthquake sin el globo helio Qué locura, eh ¿Y qué has hecho con Salva? Eh... Nada, mate al Jaulucha de un... Ah, Hurricane De un... Volando Vale ¿Qué me sacas? Oh, Megaltaria Esto sí Esto sí Esto sí ¿Qué hago aquí, tío? Tiene un Emolga, tío ¿Tiene un Emolga? Tiene un Emolga Y no puedo hacer ataques eléctricos Obviamente Dischets puedes hacer, eh Ah, no tienes Dischets Perfecto Bueno, pero lo matas con cualquier cosa, eh Yo creo que en Aislash Que es por Stab Lo matas Solo que cambia a Salva Porque si no... Claro Se viene un Dischets No, un Dischets no No te va a hacer Dischets Te hará Thunderbolt No tienes un Lightning Road Ni nada así, ¿no? Ah, bueno Tienes a este bicho Electroweb Te baja la Speed Y Terremoto ¡Hala! A ver, está doblemente intimidado El Gyarados, eh Ares más rápido igual Ah, lo vuelas Perfecto Vale, yo no sé Qué sacar aquí Para el Megaltaria Es que no puedo sacar A Ultra Kill Porque soy Dragón Ahí me viene el Dragonite Vale Voy con Lucho Voy con Lucho Vale Vale, voy a sacar a Migue Pollo Para intimidar Mataré de Rock Blast Al Dragonite ¿Verdad? Yo creo que sí Vale Altarenita Ahí está Tenemos Megaltaria Confirmado Lo que pasa que Es que va a tener Witness Policy El Dragonite Con la compensación No lo puedo hacer Ah, pues Lo puedes saber ahora Que lo voy a hacer Le voy a hacer Rock Blast No sé si seré más rápido Eso sí ¿Qué hace? Dragondance Menos mal que lo he paralizado Perro Nah, vas volando Literalmente volando Rock Blast Es más rápido Vale, Dragond ahí fuera A ver ¿Tiene Wigness? No No, no tiene No tiene Pero no le pegas por dos ¿Cómo que no con Roca? Perro Si vuela Sí, es súper eficaz No, mira No te salió Así Ahí está, claro No tiene Wigness Tendrá No sé qué tendrá Pasa que tiene compensación Le voy a quitar una verga Sí, eso sí Vale, intimidamos Ahí está el Emolga Vale, no puedo hacer eléctrico entonces ¿No? Air Slash Tickle ¿Qué es Tickle? Baja de ataque Y defensa Vale, el Emolga está para molestar Literalmente molestar Y que no vas a ver Eléctrico Airquake Ahí está Vale, está intimidado Está intimidado Joder Intimidado, tío Cómo pega Tickle No le voy a matar ahora Yo creo, eh A la Altaria Bueno, soy Choice Band Lo llevo Choice Band ahora Rock Blast Vale, saco ahí Envuelvo a intimidar No lo mato, tío Por el Tickle Dos Tres Nada, no lo mato Strain Speed Está doblemente intimidado, eh Me cae uno Si no, para flinchea Vale Ya está Rim Emolga Y Hurricane El Emolga, tío Vale, Dragon Pulse Matas al Dragonite, por favor Vamos Qué perro Perdí a Emolga Dos cuerpos ya Tío, estoy muy concentrado Yo llevo uno, creo Vale Nada, pero me queda el Aerodáctil Me queda El Megaltaria Ahí me viene Aerodáctil Fuah Yo creo que me lo paso aquí En este turno ya Vamos, Garchomp No hagas Ball Switch Menos mal que te lo he dicho Es que el Aerodáctil es rapidísimo Es rapidísimo Es rapidísimo Vale, me quito el Altaria ya Solo me queda el Emolga Ahora vamos a ver el show de Pachi Nah, eh Voy a sacar a mi pollo para intimidar Aunque caiga Y hago surf con Irving Es buenas Con la lluvia Porque estoy muy jodido ahora mismo Intimidarte Ojo, es que intimidarte renta Tienes dos intimidadores Vale Airquake Qué perro, tío Es que claro, van con Airquake Con el Emolga No puedes hacer ataques eléctricos Tío, qué hijos de puta Es que qué estrategia, eh Qué hijos de puta, tío ¿Y el Aerodáctil qué tiene? No tiene nada, ¿no? ¡Lyfer! Vale, me deja Vale, ataque físico Vale Surf Por favor, mata al Aerodáctil Está la lluvia, tío Lo matas seguro Por favor, tío No, aunque ¡Oh! Nada, tienes ¡Ay! Perdiste el Quick Attack Perdiste el Quick Attack Que era el... Ese, tío Vale Nada, pero el Irving es inmortal, bro Es que me tiene que... No, vale Si saco a salva Vale, el Emolga no tiene nada eléctrico Tiene Vendaval Tickle A mí no me hizo nada eléctrico Tampoco Pero no te sé decir Si lo tiene Es que no creo que tenga chispazo Porque se fastidaría a todos sus voladores Buah Perdí a mis dos peores Pokémon, por suerte Voy a sacar a Ian Para volver a intimidar Y intentar que no me mate Yo creo que aquí tanqueas cosas, eh Ah, vas a... Vas a sacrificar a Ian también, ¿no? ¿Eh, cuy? Lo aguanta, sí, Ian Creo que lo que me he dado dos o tres veces, tío Vale Ah Pero lo matas con Surf, ¿no? Ah, claro Bueno, da igual Ah, se muere el... Ah, con la vida ¡Uy! ¡Qué liada! Puede ser hecho Dragon Pulse Hurricane Con suerte te mata Te imagino Adiós, Ian Vale Bueno, auto-kill Ahora le queda Es que le queda ¡Hala! El Altaria El Mega Altaria tipo Hada Vale, solo le queda el Mega Altaria Sí Creo Tiene Danza Dragón, eh Cloud Knight No le afecta el tiempo No Que... O sea, no hay... No hay tiempo O sea, no... Bueno, pero el Hurricane lo puedes spamear igual, creo Lo que pasa que, claro Es super eficaz Hada a los dos Es el momento que caiga Irving y no reviva nunca más Perfecto Si, todo Dragon Pulse Pues nada ¿Se viene el return? Se viene el return Es tipo Hada, ¿no? Es tipo Hada Por el Pixie Lead Perfecto Perfecto Hurricane, confúndelo Nada, da igual Porque soy más rápido con... Ah, con este Tienes Ice Punch, ¿no? Bueno, da igual Bueno, sí, es Dragon Es Dragon Es un Dragon Muy perro No hiciste ningún ataque de estado, ¿verdad? Ah, no, es más rápido Se confunde ¡Return! ¡Cae! Me mata Es super eficaz, eh Si no te mata Estando tres señales por encima Es raro ¡Rip! Ripeo, tío No, no ripsas Lo matas Se fue de la confusión Raturn Lo tanqueas y lo matas Cinco cuerpos, eh Cinco cuerpos, bro ¡Qué locura! Es que mira cómo... Ojo, vaya Es que mira cómo pega, tío Qué asco, de verdad Bueno, se vuelve enloqueado Lo que debería Joder, qué asco De verdad, tío Es que ya no quiero ¡Dios! Tuve suerte No, ya Como siempre, tío Como siempre Joder, es que no lo digas ya Después me decís en los comentarios Que lloro, macho Comeme los huevos, tío De verdad Se activó la garra rápida No, no voy a llorar Coño Ay Cómo me gusta confiar En la garra rápida Es que aparte Tienes suerte De garra rápida Que nunca funciona, tío Solo te funciona a ti Me funcionó para poder Autospedear al Aerodactyl Que fue súper clave ¿Sabes? En plan de repente Se activó cuando entró el Aerodactyl Y lo maté de un hit Brutal Brutal Emolga Perdón, Emolga Sí, Emolga y el otro Han hecho un buen servicio a la humanidad Mira, eh Cómo lo he pasado, eh Mira las vidas Ya, con los dos Claro Con dos Pokémon Es que con dos Pokémon Pero volando Con la mierda esa De Light and Rod, tío Es que, de verdad Venga Llegó el momento De las negociaciones Vale Quitando Los que hayan caído ahora O sea, en el gimnasio Creo que habría que sacrificar A Pokémon Que ya usamos bastante Yo diría De matar dos Y que revivamos cuatro Así de la caja de muertos Cada uno Mira la diferencia De los tuyos y los míos, eh Un Emolga Sí, perro Y un Pruls Y yo Un Mega Manectric Y un Luxray, eh O sea, es cierto que hay diferencia Pero escucha Ese Woodra Que te lo deje dejar vivo O sea, que te lo deje vivo Es muy heavy Lo llevo usando dos capítulos También te llevo Te voy a dejarlo Pero es muy god Ese Pokémon, eh Y yo diría Hora de revivir cuatro Vale ¿Golem? No No, no, no Una cosa es revivir A uno A dos Y tal Pero un Golem no Porque en este juego Es legendario Mira, yo voy a revivir A estos cuatro Y ahora dos Con Keldur Golbat Que para ser Crobat Y Staravia Para ser Staraptor Uf, Staraptor Autointimidador, eh Tiras Intimidadores Para coger otros dos, eh Pedazo de P No, tres Porque tengo aquí Arca Ah, perfecto Que tienes tres Estupendo Vale Pues yo revivo A estos cuatro, chicos Revivo A Malamar Que le voy a poner La habilidad Para usar el Contrary Este, pues Que se pueda bustear Con el Super Power Vuelve Magnethon Que ahora Pachi No podrá utilizarlo Vuelve Mega Altaria Madridista Grande Madridista ¿Cómo que no? Yo lo tengo potestad, chaval Pero no lo vas a usar En este cap, ¿no? Vamos a ver No, en este cap Y Agron Mega Agron Para el gimnasio de Roca Creo que va a estar muy loco Así que Este va a ser Mi team Y bueno, mi team Los cuatro que revivo Y los dos que mueren Pues simplemente Emulga Que daba ya mucho asco Y el El grande de Jorna Que ha hecho Su trabajo Y su servicio A la comunidad Claro que sí Mierda, tío Mierda Te zampaste el combate ¿Quieres que lo grabemos? Sí, sí Perfecto Pues a ver con quién abre Tres Pokémon Childurant ¿Está en lluvia? El mío creo que sí Ah, pues no Pero no tengo nada de fuego He quitado Todo lo fuego Pensando que iba a estar en lluvia Yo no tengo nada de fuego Vale Pues voy con Ah, que no tengo ni curados Todos los Pokémon Soy un maldito genio Este va a tener Algo lucha Puede ser Puede tener algo roca A ver, Irving Puede tener acero No sé ni con qué ir Tiene Xizor Vale Nada, voy con un Mega Garchomp Venga Como pega, eh Vamos a ver el Mega Garchomp Que se cuenta Nivel 69 Pega, eh Ya, ya Me lo creo Ay, yo no tengo nada de tierra Bueno, tengo Strength Va, pero esto me va a joder mucho Dios, cómo pega, tío Este puto bicho de mierda Crítico, de verdad ¡Para! Te tendría que matar, tío Le hago un Pulses Pogificado, ¿sabes? Ya, pero es que ¿qué le hago? Ya ¿Será más rápido que yo? Dime que sí No es más rápido que yo Rip Creo que pierdo el Toad Kila aquí No va a tener nada No va a tener nada No, que va, pero me bajo las defensas Pero no tiene nada Xizor Ahí está Porfa, que te haga crítico, tío Por favor No te hacen crítico Lo tanqueo Lo tanqueo Y creo que lo mato ahora Un PS Perfecto Rip Mean Damage Como no te mate De verdad que dejo de grabar este No, no Claro que me mata Si me bajo otra vez las defensas, bro Vale Menos mal Mala suerte Sí Mala suerte Coño, claro Vale ¿Soy más rápido? Sí No es mal Mira, yo no sé jugar sin intimidar, tío ¿Qué hago? Ya, la verdad es que es normal que se te complique Eh, pedazo de perro Buah, ahí tiene un Maskerain Ya, pero Maskerain vuela, ¿no? Digo yo Tío, perder un Pokémon así de bobo, macho Calla, es que yo estoy jodido, eh Que vas a estar jodido Si te vas a pasar volando, ya verás No, es que Atlas no tanquea el X-Tysaur, tío Uno seguro Yo creo que uno 100% Buah, ahí tiene un Vespiguin también Presión Voy con Discharge Paralízalo Es que vas volando, tío Vas volando, tío Volando Es que lo vas a matar de un golpe ¡Lol! Es que vas volando Tienes unos Pokémon muy rotos, tío De verdad Tío, este Pokémon está loco, eh El... Es que tienes unos Pokémon demasiado rotos, tío Bueno, pero he perdido un cuerpo No, pero ese no te hace nada No te hace literalmente nada ¿Y ahora Thunderbolt y qué? Ah, tienes... Bueno, Discharge Discharge y qué Ya estás Nah, Honeklaus Claro, Honeklaus Hasta luego Sí, ahora me hará Terremoto Pero si lo matas, ya Vale Cien veces, vamos Es que confío cero en mí, ya Porque es que... Tiene una racha tan mala, tío Increíble Hiperpoción Bien Maskerain ¿Por qué me saca Maskerain? Va a tener... Agua No Si es que cualquiera de los dos te mata O sea, cualquiera de los dos lo matas Buf, buf Mira lo que te quita Un pedito Grande, Aarón Mira, Aarón me lo tienes que dejar usar, eh Sí, sí, te lo tengo que dejar Porque... Te he dejado Igual que yo estoy usando al... Rock Blastero Es que va a haber un cambio ahí como lo uses Yo tengo que usar a Chin Chin Lógico Volando No lo mato, eh No te mata Mira, no te quita nada Tío, es que ese Pokémon está roto, tío Ese Pokémon está loco también Y no tengo restos, eh Eres un llorón Es que mira lo que hay aquí, eh Eso es lo que nos gusta, equipo Pero eso se puede hacer muy largo, eh Yo voy a ir con el Pokémon más roto del juego Que es mío ¡No! No sé que te mereces por eso O sea, no sé que tendrás que hacer para paliar eso La verdad No sé de qué manera puedes paliar lo que acabas de hacer Literalmente retrasado, tío Pensaba que ya era doble Me he metido ahí a lo loco ¿Qué hacemos? Es que, es que, de verdad Aproximadamente tener suerte Dar asco, tiltearme No sabes dar un paso bien en el juego O sea, es que no entiendo ¿Cómo puedes tener tan poco IQ? Lamentable Eh, no, no guardaste ni nada Pues, creo que no No tengo nada tierra con el Garchomp Vale, te propongo Dime Sumarte Tres muertes A tomar por saco O Hacer el combate Hacer los dos combates seguidos Con cuatro Pokés sin cura Con cuatro Pokés sin cura Vale, perfecto Voy con eso Vale Lo pasa que, bueno Pero tienes que decir ya los cuatro Pokés Vale, ahora los decido El primero es Garchomp Que entra solo Y los cuatro Pokés Son Ultra Kill Lucho Rocco Y Pingo Perfecto Eh, ha sido liada Las cosas como son Vale, ¿este War Madan qué es? Es roca, ¿no? O tierra o algo así No lo sé La verdad que no lo sé O roca o tierra Me suena Es que vas a ir hablando individual Tendrá Willow Wiz Esta mierda Shadow Claw Shadow Claw Madre lo que pega, bro Y mis magios Bueno Iron Head Será Ada Podría serlo, ¿no? Es Ada La lectura La lectura Como Leo Hay veces que lo hace nada Así que, perfecto Claro, es que no tiene nada que ver Individual que doble Oh, no Vale Gracias por decírmelo Perfecto Gracias por decírmelo No me daba cuenta Tienes Bulldoze Para bajar Speeds y tal Hostia, ¿cómo no lo mato, tío? Es que Ese Bulldoze Quita poco, ¿no? Pero ¿Qué tipo es? ¿Ya lo sabes? Quiver Oh, tiene Quiver Dance Nada, eh Repeo Ah, poco eficaz Perfecto Pero flinchea Yo me voy a callar A un mes O sea, es que No, no Porque si no me hubiera colado Un Quiver Dance aquí Súper loco Y se me olvidaba hacer Mega y todo Nada, yo voy a rapear este combate, tío ¿Qué vas a rapear? Dos Quiver Dance Lleva este Ah, está bien poco eficaz este ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Es a cero? Quiver Dance Bueno, perfecto ¿Es a cero, tío? No sé, no sé Ah, soy más rápido igualmente Vale Quiver Dance otra vez Vale Me salió increíble Sigo siendo más rápido Lleva dos Quiver Dance Hasta luego, Wormadam ¿Otro Wormadam? Mystical Fire Esta era lluvia Esta era lluvia Pero Oh, es verdad La lluvia La lluvia te combina increíble Con ese Pokémon Lo mandaste a Parla Y girobola Si no estuvieras quemado Lo matabas Vale, ese es el mismo de antes, ¿no? O es el otro Voy con Iron Head No sé qué tipo es Wormadam Ripsalva Perfecto ¿Te mató? Es que es Sada, tío Es Sada y Roca Creo es Ah, pues no es tierra, entonces Pain Split ¿Qué? ¿Qué? Da igual Aunque si tienen Quiver Dance Son muy lentos, ¿eh? Esos bichos Te lo aviso por si lo quieres Tener en cuenta Este tampoco es No entiendo qué tipo es Quiver Dance Ahí está Yo creo que lo mato Empieza a estar jodido Sí, jodidísimo Ya veo No, escucha Ahora es más rápido que todo mi equipo Y lleva dos Quiver Dance No es más rápido ¿Cómo no va a ser más rápido? No Ah, pues no Joder, qué lentos son, tío Qué lentos son, bro Qué guapo, ¿eh? Que tú hagas combates individuales Y yo Y yo dobles La verdad que está muy guapo Está guapísimo este juego La verdad que muy bien O sea Me gustó este final de Cap Despide, anda Tírame la ruleta y despide Porque paso Ruleta para Pachi Recordamos que hay algunas Que ya no valen, creo O... Ah, no, sí Ya ajustamos Ya ajustamos Vale, pues como siempre Ruleta para Pachi Porque esto ya es tradición Vamos a ver Qué le toca a nuestro amigo Bueno Creo que te viene muy bien Para este Cap Restar dos muertes Vale Creo que te viene muy bien ¿Cuántos hemos perdido cada uno? Yo seis O sea, cuatro Y tú dos Más uno, tres Claro Vale Solo sumas una hoy Está bien Sí Está bien O sea, una no Sumo cuatro y tú tres Bueno, a eso me refiero Una de diferencia Bien, bien, bien Bueno No ha ido tan mal La ruleta de beneficio O sea, está guay O sea, por encima de Dar asco con tus estrategias Tener suerte Haces combates individuales En vez de dobles Nada, está muy guapo La verdad este juego Me está encantando esta serie La estoy disfrutando muchísimo Echo, tío De verdad La pachineta volando Y si es que Luego te quejas, tío Despida Hermanos Borro la partida Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya molado Muchas risas Mucho show Y sin más Reventar el botón de like Apretar ese botón Como si no vieron mañana Y nos vemos mañana En el canal de Pachi Chao Chao